Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta tarde tendremos a un gran invitado y amigo colombiano. Desde Alemania nos estará acompañando el máster Alejandro Plazas, con quien estaremos platicando sobre ecología funcional, análisis de la forma del otolito y otras herramientas para entender a los peces. Bienvenidos. Hola, Rafa. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. Contento aquí de estar en la charla contigo. Ay, muchas gracias por estar con todos nosotros en esta tarde y noche para ti. Muchas gracias. Sí. Bueno, casi que tarde, todavía está de día. Ah, ok. Bueno, todavía es un poco temprano, ¿no? Sí. Bueno, pues para dar inicio con esta charla voy a ir presentándome para todos los que no te conocen. Eres biólogo marino por la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia. Tienes experiencia en ecología de peces, pesquerías y consultoría ambiental. En Colombia participaste en campañas de limpieza marina y actividades de reforestación de mangrar. Tienes una maestría en ecología tropical acuática por la Universidad de Bremen, en donde ampliaste tu formación en ciencias naturales y sociales. Actualmente eres candidato a doctor en el grupo de trabajo de deliberación, valoración y sustentabilidad por el Living Center for Tropical Research. Correcto. Ok. Bueno, Alejo, para dar inicio a esta charla, ¿nos puedes contar un poco sobre tu historia de cómo fue que te decidiste estudiar biología marina? Ok, eso, me encanta esa pregunta. Es muy gracioso porque yo era muy niño cuando empecé a estudiar en realidad en la universidad. Yo entré con 16 años, cumplí 17 en mi primer semestre. Y fue muy chistoso porque en mi primera clase, recuerdo muy bien con mi profesor Germán Díaz, la clase era de biología general. Y en la primera clase me hicieron esa pregunta, pues nos hicieron a la clase, bueno, ¿por qué estudiaron, por qué están estudiando biología marina? Entonces todo el mundo salió con súper filosóficas respuestas de quiero preservar, quiero, amo la naturaleza, me interesa. Y yo les dije, mi respuesta fue, bueno, es que a mí me encantan los documentales de National Geographic y Discovery Channel, y me encanta la parte marina, y dije, tal vez esto debe ser interesante estudiarlo. La gente se rió, yo creo que esperaban una respuesta un poco más elaborada, pero pues en realidad, si te digo, cuando lo que me hizo querer estudiar fue realmente escuchar esos documentales en donde exploraban el medio marino y donde decían, conocemos más de la superficie de la luna que de nuestros océanos. Y para mí eso fue como, por Dios, un mundo sin explorar, ¿qué es eso tan increíble, no? Y bueno, fue por ahí que mi inspiración inició queriendo explorar el mundo marino, pero realmente empezó todo porque me la pasaba pegado a los canales de Discovery Channel, National Geographic y, ¿cómo se llama el otro? Natural Planet o algo así. Natural Planet. Sí, sí, ya, hace tanto que ya no los veo que, bueno, ya no recordaba, pero sí, me encantaba, me encantaba eso. Y de ahí empezó mi gusto por la biología marina. Claro, y ya a lo largo de, que ibas estudiando obviamente la carrera, nació, digamos que como tu pasión por esto, te empezó a traer los peces, las pesquerías y te enfocabas un poquito más en esto, ¿no? Correcto, correcto, sí. Sí, ¿y cómo fue esto? ¿En qué proyectos participaste en todo esto? Sí, bueno, los estudiantes de la Tadeo siempre llegamos a estudiar a Bogotá tres años. Ok. Pues los estudiantes de biología marina, estudiamos tres años en Bogotá y luego nos vamos dos años para Santa Marta. Y en Santa Marta, pues, la vida es sabrosa y deliciosa, obviamente, un paraíso. Y, bueno, allá empieza uno a ver, o pues en mi época, porque pues ya el pensum ha cambiado y todo, pero yo creo que pues siguen viendo pues todo lo que son los ecosistemas marinos. Entonces, ahí se te empieza a abrir el mundo de lo que es el mar y lo que es pues una zona costera y empiezas a entender de todo lo que hay, manglares, litoral rocoso, corales, pastos marinos, todo eso. Entonces, es muy bueno porque empiezas a ver de todo y aunque es muy general al principio, pues empiezas a encontrar como lo que te apasiona, lo que te gusta. Y en mi caso, pues, fue los peces. Recuerdo mucho las clases de etiología. La profesora Marcela Grijalva nos hacía aprender como, yo no sé si fueron casi como casi 300 especies que nos tocó aprendernos. ¡Oh, Cristo! Sí, sí, y nos tocaba aprendernos todas las especies y yo creo que fui uno de muchos porque ella fue una muy buena profesora y nos motivaba mucho aprendernos las especies y era uno de muchos que se sabían. O sea, obviamente ahorita no los he practicado, yo creo que tienes que practicarlo todos los días para saber, pero yo me las sabía todas, todos los tiburones, los peces y me encantó. Entonces, como que uno es bueno en algo y se va por ahí, ¿no? Se motiva. Y después de eso, pues, vi como la importancia también de los peces, ¿no? Siendo, pues, un grupo tan diverso y un grupo tan importante económicamente y socialmente, pues, siendo una fuente de proteína tan importante para las zonas costeras. Entonces, ya un poco más elaborado, ¿no? Porque ya uno va más avanzado en la carrera y empieza a ver muchas más variables de todo lo que envuelve lo que uno está estudiando. Y entonces dije, este grupo es importantísimo para todos, está en todo lado. Y dije, no, pues, sí, vamos a enfocarnos en eso. Sí, esto es lo mío y aquí me quedo. Y además, verás, pues, buenísimo. Ya sabes todas las especies, entonces ya te fuiste por esa línea, ¿no? Digamos que tenía facilidad, ¿no? Es que fuera el mejor, pero sí. Claro, pero se te daba. Y lo mejor de todo era que te gustaba. Y eso siento que es como que cuando te gusta algo, como que le echas más ganas y se te da mejor. Totalmente. Si a ti no te gusta un tema, no vas a ser bueno en ese tema. No, para nada. No, pero a ti se te dio súper bien todo esto. Entonces ya estuviste trabajando con peces y ya posteriormente te dedicaste un poco a lo laboral en pesquerías y todo esto, ¿no? Sí, sí. Ya después de eso, pues, recuerdo que de los últimos semestres veo una biología pesquera en la Tadeo y, pues, ahí tuve un muy buen profesor que se llama Juan Pablo Caldas y él, pues, digamos que me inspiró mucho también a mirar el lado de las pesquerías, que si bien no es algo que trabajo ahora, es lo que también me abrió a trabajar con peces también. Y después de eso recuerdo que mi primer trabajo como biólogo, como tal, fue en un embarque que tuve con la Universidad del Magdalena, ahí en la costa colombiana, que es el Magdalena, el departamento. Y, bueno, pues, me fui en un embarque de entrada, o sea, así de primíparo, fueron 23, 24 días en un barco pescando. Y era un barco de arrastre, entonces, pues, sacamos cualquier cantidad de peces que te puedas imaginar y recorrimos todo el Caribe colombiano de punta a punta en ese barco pescando. Entonces, pues, para mí fue muy enriquecedor y muy motivador para los futuros proyectos que tuve y me dio muy buena experiencia en identificación de peces. Sí, fue muy importante ese trabajo, fue muy importante para mí. Lo recuerdo bastante, además que recuerdo bastante ese viaje en barco que fue terrible porque yo soy de los que me mareo. Ya somos dos. Sí, 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 uno se marea y eso vive uno, bueno, es difícil. Sí, pero, mira, lo lograste. Sí, 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 fue, al final uno dice, bueno, es una gran experiencia. Sobre todo cuando uno ve delfines y también vayan a piloto, o sea, uno dice, no importa el mareo, sí valió la pena. Aunque al principio uno dice, ¿será que yo sí estudié lo que era? Esto sí es para mí o me equivoqué, ¿no? Sí, sí, lo hice bien. Pero sí, va uno y ve y dice, al final dice, no, lo volvería a hacer, por supuesto. Es espectacular. Ay, qué padre, qué bonita experiencia esa que viviste, ¿no? Porque, o sea, estar en un barco y ver todo, o sea, cómo es la pesca, todos los instrumentos, como dices tú, es algo enriquecedor y lo cual aprendes muchísimo. Y qué grato que hayas tenido esa experiencia y, pues, que te haya tocado recorrer todo el Caribe colombiano, que es impresionante. Sí, fue muy bueno. Bueno, y posteriormente ya, este, dejas Colombia y te decides a emprender esta nueva aventura, digamos, de irte a hacer una maestría y te vas a Alemania. ¿Cómo fue todo este proceso de irte a otro país y todo? Bueno, sí, lo que siempre pasa, ¿no? Uno está trabajando, pues, principalmente me tocó trabajar en lo que es consultoría ambiental, en una empresa que aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de ellos. Acuabiosfera fueron mis mentores. Y, pues, siempre les agradeceré todo lo que me enseñaron. Como profesional crecí mucho con ellos. Pero, pues, ya ha llegado un punto en que, como persona, pues, tienes que decidirte cómo va a ser tu carrera a nivel académico, ¿cierto? Tú quieres irte por la base de la investigación, qué quieres hacer. Entonces, yo dije, yo realmente quiero ser un investigador, quiero hacer ciencia, quiero mirar a ver si puedo hacer mis propios proyectos de investigación. Y dije, y para esto, pues, definitivamente, como biólogos, creo que todos sabemos que tenemos que tener una maestría. Y si vamos por la academia, pues, un futuro doctorado, ¿no? Ese es el camino, creo que nos pinta bien a todos. Y dije, bueno, tengo que buscar maestría. Y siempre dije, yo quiero, o sea, yo siempre soy una persona que digo, yo quiero llegar, pues, tan lejos como sea posible y ser competitivo. Y dije, Europa, pues, es el lugar para mí porque, primero, no quería irme a un lugar donde hablaran español, porque también quería irme a un lugar donde me enriqueciera a nivel, pues, de profesional, personal también, ¿cierto? Otra cultura. Y dije, bueno, tienen que ser, tienen que hablar otro idioma. Y, pues, al final, pues, empecé a buscar. Y una de las becas que encontré fue del DAAD para Alemania. Y el DAAD, pues, para los que nos escuchan ahora y quieran estudiar por fuera, pues, el DAAD ofrece muchísimas becas para Alemania. Es muy bueno y vale realmente la pena porque te dan absolutamente todo. Tú no necesitas nada. Entonces, realmente vale mucho, mucho la pena. Y cuando apliqué, pues, a esta beca, con muchos nervios, obviamente, al principio, pero afortunadamente, pues, me salió. Y, bueno, muy contento de haber hecho la maestría acá en Alemania. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y es que lo que yo admiro, bueno, lo que los conozco a ustedes, por ejemplo, en la entrevista anterior es platicada con Julián, con Lucía, ahora contigo. Es que ustedes tienen mucha experiencia desde, digamos, de casi, casi saliendo de la carrera. Entran a trabajar y adquieren mucha experiencia. Y esto también es muy bueno. O sea, y ya al tener toda esta experiencia van a, o sea, se van a otro país o donde quiera que estén. Y, o sea, la aplican y, no sé, siento que eso también es muy admirable. Bueno, es cosa que yo les admiro mucho a ustedes, ¿no? De toda esta experiencia profesional que tienen. Y ahora de que estés allá en otro país y haciendo este excelente trabajo, ¡wow! Este, me emociona mucho. Lo cierto es que maduramos mucho cuando trabajamos. Trabajar para una empresa y, como digo, por ejemplo, en Santa Marta, muchos biólogos trabajan en el INMEMAR o trabajan en alguna empresa de consultoría ambiental como acuabiósfera, trabajar en una empresa lo forma uno bastante. Y lo madura, ¿cierto? Porque uno de pronto está en época de estudiante y, no sé, de pronto no tiene la rigurosidad, dependiendo del estudiante, obviamente. Pero cuando uno entra a una empresa, uno está realmente jugándose, pues, todo. Es su carrera profesional, su sueldo. Uno tiene que trabajar, ¿no? Empieza uno a volverse un adulto, por decir así. Y, realmente, yo creo que eso funciona mucho porque, por ejemplo, acá en Europa la gente sale de su pregrado, que, por cierto, son tres años nomás, y entra directamente a la maestría. Y uno ve, pues, de pronto aquí son personas, pues, muy juiciosas, muy disciplinadas en Alemania. La verdad es que sí conozco a personas muy disciplinadas, pero no tienen experiencia en trabajar. Y eso es, yo creo que una ventaja que tenemos nosotros ahí, sin querer queriendo, pues, porque qué más quisiéramos que tener acceso a educación, que no fuese tan costosa en nuestros países. Pero, de todas formas, el hecho de que tengamos que trabajar y salgamos al mundo laboral tan pronto, pues, es también una ventaja para nosotros. Claro. O sea, uno como que coge más herramientas y como que se enfrenta al mundo real, así, muy de golpe, pero, pues, ayuda, es algo positivo, si lo vemos desde ese punto de vista. Sí. Díganos un poco sobre de qué trató tu proyecto de maestría que realizaste ahí en Alemania. Bueno, mi proyecto de maestría fue el estudio de la forma del otolito del pez león. Ok, wow. Entonces, esto lo hice, pues, en el Caribe colombiano, en tres departamentos, Bolívar, Magdalena y el archipiélago de San Andrés. Y lo que estaba buscando, la forma del otolito cambia entre diferentes sectores. Para los que no saben qué es un otolito, el otolito es ese hueso del oído de los peces que les ayuda, pues, a su... Es sensible a la presión, entonces les ayuda a su equilibrio y, pues, les da cierta percepción de profundidad. Esta estructura es una estructura que crece en una cámara en su cabeza que se llama la cámara bótica y esa estructura nos puede decir muchas cosas. Lo que vi en mi tesis es que la forma del otolito cambia dependiendo de las poblaciones que vemos. En este caso, yo encontré que la población de San Andrés, que es la más alejada a las otras dos que quedan en el sur, en la parte continental, era un otolito de una forma más redonda, ¿cierto? Y mientras que, por ejemplo, en Magdalena tenía una hendidura en la parte, lo que se llama la hendidura exisural notch. A veces no me sale el español en ese caso. Pero sí, es esa hendidura exisural, no sé si así se diga en español y, perdón, si no se dice así. Pero estaba muy, muy marcada en la parte del Magdalena. Y lo que pasa es que la forma del otolito está influenciada por el ambiente y también por la alimentación de los peces. Y es muy interesante ver cómo tú, con la sola forma del otolito de un pez, podrías saber de dónde viene ese pez, de qué población la está sacando. Entonces, por ejemplo, este estudio es muy relevante cuando tú vas y encuentras un pez grande, ¿cierto? Digamos un tiburón o algo, y le revisan su estómago y encuentran restos de peces que no pueden identificar porque están muy descompuestos. Pero el otolito generalmente es lo último en descomponerse. Tú podrías coger ese otolito, saber que es de un pez león, porque la forma del otolito depende, pues, de la especie. Y tú puedes saber que es de un pez león, pero además puedes saber de qué parte puede haber provenido si tienes los datos suficientes. Entonces, es muy, muy, es muy útil. Es muy útil la técnica. Yo utilicé un software que, pues, utilicé R, el software R, con un paquete que se llama Shape R. Y Shape R te permite a ti delinear las formas de los otolitos por fotos. Yo tomé fotos con un estereoscopio que tenía una cámara y tú pones estos otolitos en un fondo negro y el paquete de R sencillamente te coge eso y te delinea los otolitos con unos métodos que se llaman la transformación Wavelet y la transformación Fourier. Y estos son modelos matemáticos que te permiten describir matemáticamente la forma del otolito. Y de esa manera puedes aplicar estadística multivariada para poder discriminar entre poblaciones y saber cuáles son las diferencias en las formas. ¡Guau, Alejo! ¡Qué increíble proyecto! ¿Cómo encontraste estas diferencias? ¿Los de San Andrés son diferentes a los de acá de Magdalena y Bolívar? Correcto, sí. Dieron estadísticamente significativos las diferencias de su forma. Lo interesante también del paquete es que puedes ver en qué parte del otolito cambió la forma. En este caso era en la parte posterior ventral del otolito. En San Andrés son como más redondos, redondos por todo lado, mientras que en la parte de Magdalena son como más romboidales. Lo mismo en Bolívar. Entonces, eso, para ir un poco más allá, el otolito crece gracias a, digamos, dependiendo de las condiciones ambientales, pero cuando los peces comen y tienen alto nivel de proteína, se desarrollan en el otolito unos centroides. Y estos centroides son los centroides de crecimiento en donde se incorpora el mineral. Entonces, cuando se generan más centroides, pues, digamos, en el caso de San Andrés, hay un mayor crecimiento de la forma en diferentes sectores. Entonces, eso nos podría indicar, posiblemente, claro que hay que contrastarlo, y eso no lo hice en mi tesis, pero nos podría indicar que puede haber mayor disponibilidad de alimento para los peces en San Andrés. Y una forma de corroborar eso, pues, de pronto, algo que me lleva más a esa idea es que en San Andrés los peces son más de mayores tallas que los peces que se encuentran en Magdalena y Bolívar. Y esto nos puede llevar a pensar que, pues, de pronto tienen mayor disponibilidad de alimento y, bueno, puede ser lógico sabiendo que San Andrés es una isla tan biodiversa, teniendo tanto arsíde coralino. Súper interesante. O sea, ¿y cómo estos resultados te llevan a crear, digamos, más hipótesis, incluso futuros proyectos que puedan desarrollar, ya seas tú u otros colegas tuyos? Correcto, correcto. Sí, hay muchas incógnitas, hay mucho que más, de lo que más me gustaría hacer con esos datos, ¿no? Poderlo estar con condiciones medioambientales y, pues, de pronto con contenidos estomacales de los peces. Sería muy interesante ver si la forma del otorito está afectada por una u otra variable. Claro, súper interesante. Tienes mucho por delante y de dónde escoger digamos. Sí, sí, bastante. Y ahora que estás en tu doctorado, ¿cuál es tu proyecto? Bueno, ahora empecé mi doctorado en el, como ya lo mencionaste, pues, en el Instituto Leibniz para la investigación marina tropical de aquí de Bremen y estoy en un grupo que se llama TransTourism y TransTourism lleva a Transdisciplinary Science for Tourism Ciencia Transdisciplinaria para el Turismo y este, este es un proyecto que busca evaluar el impacto tanto social como ambiental de las aguas residuales que se generan por el turismo. nosotros sabemos que el turismo pues, bueno, ahora con el corona no tanto, pero el turismo es algo que va creciendo constantemente, sobre todo con la facilidad para la gente de viajar y todo es más accesible para las personas y asequible al mismo tiempo. entonces, cuando tú vas a un sitio y tú dices, bueno, digamos, vas a un sitio a hacer ecoturismo y uno piensa tal vez que pues al no ser algo tan masivo pues no está haciendo un impacto, pero tristemente nosotros tenemos que, como somos tantas personas, pues nosotros tenemos que ir al baño, ¿no? y cuando vamos al baño pues generamos lo que son las aguas residuales. Eso pasa mucho en las islas y las islas, por ejemplo, las aguas residuales pues no tienen a dónde más ir que al mar. Entonces, lo que buscamos o lo que busco yo en mi particular proyecto de doctorado es evaluar el impacto de las aguas residuales en los peces arrecifales. Pero sobre todo en la estructura funcional de los peces arrecifales. ¿Qué quiere decir estructura funcional? Eso es un método en ecología que lo que buscamos ver es cómo afecta los los cómo afecta cualquier impacto cualquier impacto en los en los en los peces pero sobre todo en sus funciones. Y que es una función o que sobre todo como en sus características y cuál es una característica por ejemplo la forma del pez ¿cierto? Qué tanto se reproduce el pez o si el pez es herbívoro si es carnívoro ¿cierto? Si se alimenta de algas si se alimenta de otros peces todas todas las especies son diferentes en general la ecología la tradicional como la conocemos tú y yo se se basa como en digamos cuando tú haces una diversidad de Shannon y tú miras que esta estos estos metodologías toman todas las especies como si fueran lo mismo no importa si la especie es un pez loro ¿cierto? que se alimenta de algas o coral o si esta es una especie es una barracuda que es un predador top ¿cierto? No importa en esas metodologías no importa en este caso la ecología funcional toma en cuenta eso y lo toma muy en cuenta para poder decir cuál es el como el impacto de alguna perturbación en la estructura de la comunidad y esto es muy importante porque hay varios estudios que dicen que que esta esta metodología es mucho más sensible a lo que a lo que es una perturbación en el ambiente que las metodologías tradicionales que se enfocan en la taxonomía únicamente entonces aquí no necesitamos que haya una pérdida de especies por ejemplo para saber que hay un impacto porque inmediatamente cuando hay una perturbación por ejemplo de la pesca tú sabes que cuando pescan sacan peces generalmente los grandes ¿cierto? los predadores pero eso no significa que los acaben completamente sin embargo con los índices de la ecología funcional te permite visualizar cómo ese impacto se está generando en las demás comunidades a través de esa pesca es mucho mucho más sensible y tiene pues bastante estadística por detrás también que se puede utilizar y de la cual se puede concluir e inferir muchas cosas muy interesantes por supuesto wow súper interesante todo esto que estás haciendo Alejo o sea esto de ecología funcional suena súper wow sí es bien interesante el estudio se va a hacer además en tres islas del trópico se va a hacer en San Andrés en Colombia en San Sibar en Tanzania y en Gili y en Gili Trawangan en Indonesia entonces además de eso lo que queremos y lo que pues quiero también particularmente es poder ver si hay una un patrón en el impacto de las aguas residuales en las comunidades de peces a pesar de lo diferentes que sean estos estas comunidades ¿cierto? porque si tú te das cuenta las especies que hay de un punto a otro pues son completamente distintas y pues estamos hablando de ecosistemas distintos ahí prácticamente son arrecifes de coral pero pues tienen especies completamente diferentes sin embargo las funciones son similares hay herbívoros hay carnívoros ¿cierto? hay peces grandes pequeños y cuando tú cuando tú ves eso tú podrías decir ¿qué tal si existe un patrón en la forma en como está perturbación de las aguas residuales está afectando los peces y si podemos encontrar eso pues sería algo muy interesante para la ciencia para poder mitigar todos esos impactos que se dan entonces ahí da mucho la relevancia y la importancia de este estudio y la razón por la cual tenemos tres puntos de muestreo tan diferentes en el mundo claro tan diferente y tan importante o sea este estudio lo que van a hacer y ahí te va a tocar ir a ti a muestrear o cómo van a hacer la metodología sí sí pues ahorita con el corona dios mío todos estamos yo creo que para los que escuchan también deben estar sí maldito corona pero pero es que sí el corona nos dañó a todos el paseo y pues literalmente el paseo porque yo pues tengo planeado viajar a estos tres sitios y pues obviamente para mí maravilloso un paraíso pero también importante yo necesito viajar necesito ir a hacer mis muestreos pero pues sí es muy difícil ahora saber cómo vamos a poder viajar si vamos a tener restricciones en algunos países sobre todo sabiendo ahorita cómo está Latinoamérica que realmente los números no es que sean alentadores y bueno cruzando los dedos pero sí la idea es que tengo que viajar junto con mi grupo de trabajo para los tres distintos sectores además que planeamos compilar porque como te dije esto es un proyecto transdisciplinario y como proyecto transdisciplinario planeamos compilar toda la información de la parte pues del conocimiento ambiental o de ciencias naturales que viene siendo mi parte el conocimiento de las ciencias sociales que va a ser la parte de un colega mío y además del conocimiento pues empírico y de las personas que se encuentran allá vamos a tratar de hacer un compilado de toda esa información y luego llegar a una a lo que se llama un policy brief que es ese documento en que puede uno recomendar cómo hacer un manejo mejor de esta problemática bueno pues a cruzar dedos para que pronto puedan viajar y hacer todos estos estos proyectos que son súper interesantes ahora invito a todos los amigos que están conectados y quieren ir dejando sus preguntas que le quieran hacer a Ejo mientras tanto nos podrías contar cuál ha sido uno de los mayores retos a los que te has enfrentado a lo largo de tu carrera en investigación de los mayores retos sí 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 bueno bastantes claramente hay muchos muchos retos realmente pero pues yo creo que hay algo muy relevante que quiero mencionar acá y más que un reto profesional es tal vez una mezcla de ambos es profesional y personal y es el hecho de estar en otro país nosotros acá en Alemania pues vivimos bien cierto y no nos hace falta nada sin embargo no hay lugar como el hogar y realmente enfrentarse a un a un una cultura diferente un sistema distinto todo funciona diferente cierto y y llegar a un lugar que pues no es tu país siempre es un reto es un reto grande y hay momentos al principio yo creo que todos los que hemos estado pues estudiando por fuera nos sentimos similar no importan donde estemos inclusive yo sé mis amigos que han ido a México que a pesar de que ustedes hablan el mismo idioma y son geniales como personas no es no es la casa de uno y se siente uno lejos sí y bueno sobre todo aquí en Alemania pues todo en alemán cierto muy enriquecedor muy bueno pero es un reto grande a la hora de buscar esos sueños profesionales pero pues dejar atrás todo lo que es tu hogar y la gente que pues que te quiere y amigos familia y etc eso es yo creo que de los mayores retos porque de ahí para adelante todo digamos que todo se puede superar y llevar poco a poco pero la lejanía es algo difícil de tratar sí por supuesto y más como tú dices los primeros días meses y es algo muy complicado pero pues se logra en algún momento hay un equilibrio sí y hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción mi mayor satisfacción mi mayor satisfacción es no sé sencillamente pues no no es gran cosa pero para mí pues me me llena me llena de orgullo poder digamos ser una referencia tanto para mi familia como para mis amigos de alguien que conoce de su tema y pues yo tengo muchos amigos que me llaman a ayúdame ¿cierto? tú conoces de esto dime de lo otro y para mí una gran satisfacción es saber que el hecho de mis logros acá haberme graduado de mi maestría ¿cierto? todo todo lo que yo hago acá digamos que ya suena y ya la gente me ve como una persona que tiene conocimiento en lo que hace y y se siente segura de pedirme ayuda eso para mí me llena de satisfacción enormemente porque pues me hace sentir muy bien me hace sentir muy bien y y felicidad saber que que me ven de esa manera también sí es que es algo bonito o sea y la verdad es que sí para mí eres un ejemplo o sea de cómo te fuiste a otro país y todo lo que has logrado o sea sí me siento bonita o sea estoy muy contenta y orgullosa de ti como tu familia y demás amigos así lo deben de estar y además de que eres súper bueno en lo que haces te apasiona y y tú mismo lo demuestras entonces sí es algo de por lo que deben de estar muy orgulloso por aquí pregunta Cami dice que ¿qué tan fácil es comunicar las conclusiones de los estudios a las comunidades no científicas? sí es claramente un reto al que nos enfrentamos todos siempre tratar de pasar el lenguaje científico a un lenguaje común a un lenguaje que la gente entienda aquí cuando cuando llegué aquí a hacer mi maestría como como lo mencionó Gio en su introducción aprendí mucho también de ciencias sociales y y es un mundo que pues no no lo tenía muy claro porque en mi pregrado no tuvimos mucho sobre ciencias sociales pero es bastante importante ver como la gente entiende sus problemas cuáles son sus percepciones y cuáles son lo que llaman los stakeholders ¿cierto? todas las personas que están envueltas en 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 una determinada problemática o sistema ¿cierto? hay que llegar a entender eso para poder para poderles transmitir de manera eficiente el conocimiento científico si tú llegas allá diciéndoles que el que el pez no sé istioforus albicans está en vía de extinción y ellos dicen y a mí qué no es importante hablarles en sus términos y para eso es es muy importante entender las comunidades con las que estás trabajando sobre todo digamos se trabaja mucho con las pesquerías que hace socialización de lo que encuentras en tus proyectos y yo que participé en una socialización en un proyecto que tuvimos en Latadeo pues me di cuenta de esa forma en como hay que hablarles a ellos de decir hablarles primero pues nombres comunes de los peces lo que ellos conocen y decirles ustedes saben que antes estos peces eran más grandes ¿no? ahora son más pequeños ¿por qué lo creen? y cierto darles voz sobre todo a ellos darles mucha voz de que ellos expresen su opinión y luego mostrarles de la manera más simple posible obviamente a veces no es fácil porque a veces hay cosas científicamente complejas pero si es posible decirles el tamaño de malla de ustedes es muy pequeño y está cogiendo mucho y ellos no pueden reproducirse porque está muy pequeñito ¿cierto? eso son cosas simples que ellos van a comprender y si bien no van a comprender toda la estadística detrás y todo es posible totalmente comunicarles si entiendes sus intereses y sabes el mensaje que les quieres transmitir dos cosas bastante importantes para ellos claro si siempre tener esa comunicación como tú lo dices por ejemplo en este caso en los pescadores es vital y fundamental ¿no? tener buena comunicación y como tú dices hablarles en sus términos así es así es sí la comunicación es vital ¿quién es o quién ha sido tu mayor inspiración? para mi carrera o a nivel personal o lo que nos quieras compartir perdón profesional no pues siempre mi mayor inspiración siempre va a ser mi mamá una mujer que le ha tocado de para arriba sola y a pesar de todo nos sacó adelante después de pues sola y y con muchas dificultades económicas logísticas etcétera esa es para ella para mí ella es la mayor inspiración a seguir adelante y a de verdad decir que pues todo se puede todo es posible ¿no? ella mi inspiración a nivel personal a nivel de mi fuerza y mi mayor inspiración profesional pues de ahí para arriba tantos científicos que hay y que he visto pues creo que sería difícil escoger uno pero pero pues sí yo diría en estos momentos siempre le agradeceré mucho a mi profesora Marcela Grijalva que me llevó por la parte de la ideología fue una gran mentora de mi conocimiento claro siempre la familia es como un gran ejemplo y apoyo ¿no? y todo sí sí siempre siempre ellos obviamente pues ¿quién mejor ejemplo que los que ve uno en la casa? sí una anécdota curiosa chistosa que nos quieras compartir algo que te haya pasado no sé y estudiabas y investigabas una anécdota yo tengo muchas anécdotas chistosas pero a mí me preguntan y se me olvidan todas anécdotas chistosas no sé no sé no sé me corchas en el momento se me va todo cuando me preguntan tengo tengo anécdotas tal vez tal vez o bueno sí hay una anécdota chistosa en ese primer embarque que salí con pues yo yo recuerdo muy bien que salí con con un colega mío que se llama Aniel Pérez y pues hoy es pues parcero ¿no? los mexicanos saben que es parcero ¿no? ya tienen que saber por Dios amigos los parceros mexicanos ¿no? y pues sí con el parcero Daniel recuerdo mucho que pues después de estar tantos días en el mar tú anhelas la tierra como nada en el mundo sí y recuerdo muy bien que ya iba a ser la última estación pero se nos varó el barco y eso fue terrible porque tú tienes ganas de acabar y bueno mejor dicho el hecho es que estábamos anclados y no podíamos llegar cerca porque estábamos en la Guajira y la Guajira es un departamento que tiene una plataforma continental muy muy ancha entonces el barco no puede llegar muy cerca porque es muy somero y se encalla ¿cierto? cierto estábamos muy lejos de la playa y no podíamos bajarnos pero la veíamos ahí ¿cierto? entonces ahí ahí estaba ahí estaba la playa y no sabíamos cómo hacer entonces lo que hicimos fue coger un espejo y empezar a hacer señales de luz con el espejo a la gente que estaba allá a ver si de pronto venía una lancha y nos rescataba entonces empezamos a hacer movimiento con el espejo era un espejito pequeñito pero así con el sol ahí tratando como de generar el SOS y milagrosamente funcionó o sea no podíamos creerlo que llegó un pescador a preguntarnos que si estábamos bien y nosotros no pues es a ver si nos haces el chance dicen allá o sea que nos haga el favor ¿no? y a ver si nos haces el chance y ah bueno sí le dimos ahí un poquita plata pero pues para el pescador era bien y y nos llevó a la playa en donde pues nos pudimos tomar una cerveza felices y recuerdo que no teníamos no teníamos dinero entonces porque no lo gastamos en la poca cerveza que pudimos tomar y nos tocó dormir en la playa y nos tocó dormir en la playa esa noche entonces fue muy chistoso sí es es bastante gracioso pensar que éramos cuatro durmiendo en una playa después de hacerle señales con un espejo a un pescador ahí en en la guajira pero bueno estuvo chévere sí pregunta Cami que cómo se puede aportar de forma individual a la problemática ambiental al momento de hacer turismo qué pena no te escuché bien ¿cómo dijiste? que cómo se puede aportar de forma individual a la problemática ambiental al momento de hacer turismo cómo se puede aportar de forma individual a la problemática ambiental al momento de hacer turismo ok bueno hay 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 bastantes formas de seleccionar un turismo que no sea que no sea pues que sea más eco-friendly cierto más amigable con el ambiente siempre lo que tenemos que entender principalmente es que siempre vamos a generar un impacto somos somos humanos somos animales somos parte de un ecosistema y siempre vamos a generar un impacto en el ambiente es importante sí saber cómo reducirlo y podemos hacer con ecoturismo cierto yendo a lugares en donde digamos que no sea un turismo tan masivo cierto en donde sepamos digamos que sean lugares con regulación para tratamiento de sus aguas residuales sobre todo yo creo que tanto de residuos líquidos como sólidos y principalmente los sólidos no usar plástico en lo absoluto cierto sobre todo en las zonas costeras que es un problema tan grande pues porque todo va directamente al mar y pues ya sabemos que para el 2050 si seguimos así van a haber más va a haber más plástico en el agua que peces y pues por lo mismo la reducción en el uso de los recursos o más bien la conciencia en el uso de recursos de cada uno de nosotros es muy importante para reducir ese impacto que generamos siempre tengamos en cuenta que vamos a generar un impacto no importa que hagamos porque a menos de que nos quedáramos quietos en un punto y no respiráramos tal vez cierto pero todo lo que hacemos genera un impacto lo importante sí es ser muy consciente del uso de nuestros recursos y del cuidado del medio ambiente asesorarnos de a dónde vamos de a dónde ir cómo nadar por ejemplo mucha gente va y caretea o bucea y se para en los corales o toca las cosas que hay siempre hay que saber y estar conscientes que sí los animales son muy muy chévere para verlos pero ver y no tocar se llama respetar cierto por supuesto lo más importante qué buen consejo eso de vayan pero todo con respeto y como dices tú nada más vean y no molesten a la fauna marina correcto algún consejo que nos quieras dar a las nuevas generaciones o a todos aquellos que están interesados en irse a hacer un posgrado al extranjero el consejo más grande que les puedo dar es que no tengan miedo de aplicar a becas no tengan miedo de aplicar a grandes universidades porque somos o sea somos capaces de cualquier cosa y a veces no nos damos cuenta que tal vez somos más calificados que muchas personas en otros países desarrollados y lo digo por experiencia propia que yo vi personas aquí estudiando conmigo que yo les digo por Dios les salió el diploma en un paquete de chitos porque o sea sencillamente no no son no son profesionales tan buenos como los que acostumbra uno a ver en pues en Latinoamérica yo creo que los latinoamericanos somos personas muy buenas en lo que hacemos y tal vez es por por el hecho de que de que vivimos en un mundo que nos pone dificultades cierto y si bien no queremos eso pues veámoslo también con el lado amable que que nos hace fuertes nos hace fuertes y nos hace recursivos somos personas recursivas y y que no nos no nos sentimos tristes porque no nos salió algo sino que más le hacemos hasta que lo logramos y yo creo que si yo creo que mucha gente tiene miedo de aplicar a otros países cierto tal vez porque tiene sus barreras tal vez del idioma o tal vez no se cree lo suficientemente bueno no quítense todo eso de la cabeza porque es muy posible estudiar en otro país es muy muy posible y hoy en día es mucho más fácil cada vez es más fácil entonces si lo quieren hacer y de verdad eso es algo que que sea un sueño o algo que piensen que les va a ayudar en su carrera háganlo háganlo y bueno en mi caso recomiendo siempre Alemania tiene muchas becas buenas pero en general también hay becas en Holanda y becas pues la Erasmus o sea nunca nunca tengan miedo así sea la cosa más competitiva yo creo que la peor diligencia es la que no se hace exacto definitivamente por ahí preguntaban que qué sigue después del doctorado bueno después del doctorado sí pues principalmente lo que uno busca es poder hacer un postdoctorado que es básicamente trabajar ya cuando tienes tu diploma de doctorado y pues ya después de eso viene toda la parte de la academia que ya vendrá liderando grupos de investigación cierto tratando de posicionarse en alguna universidad o instituto de investigación pero sí la vida de una persona en la academia siempre será estudiar y estudiar y bueno de eso se trata de siempre estar aprendiendo estar abierto a seguir aprendiendo y pues sí eso es lo que viene después de un doctorado básicamente seguir estudiando y sí para los que de pronto están en su pregrado las nuevas generaciones un doctorado es algo muy difícil sí no piensen que es como un pregrado no es algo mucho más allá por supuesto más complejo pero pero la vida lo va preparando a uno para eso hay que llevarla hay que simplemente ir ir haciendo las cosas y después se da uno cuenta que uno está creciendo y y y es capaz ya de llevar a cabo estas cosas claro y si planteas regresar a Colombia digamos y a poner en práctica y a compartir todos esos conocimientos hoy en tu país es una excelente pregunta es una excelente pregunta yo creo o sea yo siempre he querido y por eso por ejemplo mi proyecto se va a hacer también una parte del muestreo se va a hacer en San Andrés en Colombia mi tesis se hizo allá Caribe colombiano porque yo amo mi país amo mi país muchísimo y quiero generar desarrollo quiero generar ciencia en mi país sin embargo pues para nadie es un secreto que los países latinoamericanos no tienen un alto presupuesto en lo que es la parte científica investigativa y bueno siendo así la vida se facilita en ese aspecto un poco en estudiar acá y y bueno generar ciencia desde acá por ahora pues digamos que soy una persona que como me dijo un profesor algún día derivando en estado de alerta es decir yo miro lo que hay lo que para donde me lleva la corriente y estoy pendiente a las oportunidades que pueda tomar bueno y si necesitas ayuda para ir a mostrar a San Andrés ahí me avisas yo me apunto te pegas o a Sanzibar o a Indonesia en Gili sí sí yo apuntadísima para ir a ayudarte voy a aprender sobre peces porque sí soy un poquito malo en ese tema bueno yo creo que nadie es malo en un tema es que no lo practicamos ¿no? no lo practicamos que es diferente pero listo yo te tengo en cuenta ahí para un muestreo para un muestreito para que me ayudes allá a bucear en ese lugar tan feo no lo practicamos sí esas playas todas blancas y paradisíacas sí sí qué bueno qué pereza sí no no aguas cristalinas y corales de todos los colores no bueno será sacrificarnos ¿no? sí toca bueno pues Alejo fue un placer tener esta tarde noche para ti con todos nosotros el conocer un poco de tu historia de los proyectos que has realizado que estás emprendiendo ahora en el doctorado que es sumamente importante y en el cual vamos a estar muy pendientes de cómo termina esta aventura que seguramente va a ser sorprendente muchísimas gracias algo que quieras decir a todos los que nos acompañaron no pues a ti te agradezco muchísimo este espacio me parece que esto que estás haciendo es muy chévere y de verdad que como dices tú pues nos da a conocer lo que está haciendo otras personas y pues para todo aquel que está interesado en los temas de ecología funcional o análisis de los otolitos y tenga más preguntas pueden escribirme sin ningún problema yo soy una persona pues muy tranquila cero formalidades conmigo y pues sí te agradezco mucho a ti agradezco mucho a los que a los que vieron aquí el live y se interesaron por el tema sí ya saben amigos si tienen algunas dudas sobre el tema pues no duden escribirle a Alejandro que ya está a su disposición muchísimas gracias te mando un abrazo muchos éxitos muchas gracias un abrazo gigante y bueno estamos en contacto saludos a todos por ahí los que veo que me me mandan saluditos ahí están todos los amigos muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta tarde y ya saben nos vemos el próximo viernes con un nuevo invitado gracias bye adiós adiós adiós